Hola comunidad ArcServe. Esta tarjeta virtual es para poder desearles felices fiestas y un excelente 2021. Más allá, me gustaría agradecer la confianza de todos ustedes y en especial agradecer al equipo que viste la camiseta ArcServe para que ustedes tengan el mejor servicio durante todo el año. Muchas gracias y un feliz 2021. Para este 2021 deseo mucha salud, muchos éxitos para nuestros partners, para nuestros clientes y sobre todo que la familia ArcServe siga creciendo. Desejo a todos amigos, parceros, clientes que 2021 sea un año repleto de paz, salud, prosperidad y claro, muchas ventas ArcServe. Un abrazo a todos. Que puedan superar todas las dificultades que dejó la pandemia que pasamos y demás. Que puedan pasar las fiestas con sus seres queridos. Y bueno, espero que sea el principio de un gran año. Desejo a todos un feliz Natal y un 2021 un plato de alegria, salud, realizações y un gran suceso. Espero que el 2021 sea un año de reencuentros. Buenas festas y un feliz 2021. En 2021 seremos más resilientes que nunca. Felices fiestas y feliz año nuevo. Y mucha protección de datos y menos ataques de Hemsworth con ArcServe para que así todos sejamos bien protegidos y sejamos muy muy felices también. Y la familia ArcServe deseja un feliz año nuevo para todos. Amigos, espero que para el 2021 tengamos mucha salud, muchos éxitos y muchas ventas juntos. Concealos a todos. Gracias por ver el video.